...el segundo puesto para poder llegar al Salsa Open que se va a realizar en marzo en la provincia de Misiones donde representantes de todo el país van a estar allí bueno, vamos a recibir a estos artistas realmente consagrados en la provincia de San Juan y que van a competir esta noche se los presento Emanuel Ascurra Atilio Mercado Andrés Quintero Alejandro Aminoros Debele Rodríguez Ivana Carrizos Y Emanuel Ascurra También aquí Ellos siguen las competiciones de esta noche Son el Salsa Open San Juan 2.13 ¿Dónde están los Salseros que apoyan? A estos compañeros de San Juan 2.13 Quieren un reino de San Juan Así se pueden dar estos Salseros Un reino de San Juan Un reino de San Juan Un reino de San Juan Esta es la Salseros musica Un reino de San Juan Un reino de San Juan ¡Renovamos el aplauso para ellos! Y hoy en día se estuvo con ustedes, van a ver a cada uno de ellos que se van a presentar en esta noche. Señores, muchas gracias, váyanse preparando porque ya no comienza este competitivo donde ustedes van a obtener este puesto tan importante.